... ... ... Yo creía que me estaba desmayando No estoy sacándole la foto, porque nos pasa. Nosotros tenemos colgados... ¡Pasa, pasa! Pero pasa, pasa, fíjate cómo se mueve. Ahora ya no se mueve tanto, ¿ves? Fíjate, pero ahora, menos, pero pasé. Esa cosa que se te metiera la puerta. Sí, 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 y te quedas afuera. Ah, y yo también, ¿qué? Nosotros pensamos que hay un sismo en algún lado. Pero, si, el sismo está acá también, no en algún lado. Qué bueno, pero acá...